¿Se podrá meter dinero en modo local en transit? No se puede meter dinero porque no estás conectado a internet. Vamos a desmentir. No desmentir. No desmentir, sino que vamos a ver. Porque yo en general... Bueno, yo generalmente no. Porque yo... Yo nunca he probado a meter dinero en local. Así que hasta quiero ver qué pedo. Porque hay mucha gente que se confunde de que... Cuando juegan en local le dicen... ¿Por qué puedo meter dinero al banco? ¿Como alguien más? o te van a ver tal vez por qué porque cuando juegas en local no estás conectado a internet así que pues aguantenme porque tengo que llegar al pueblo primero así que aquí corto videito y más adelante seguimos ok ya llega el pueblo loco ahora sí entonces vamos a ver si se puede meter dinero aquí en modo local como les dije yo nunca lo he hecho así que pues vamos a ver qué pedo vamos a ver vamos a abrir la puertita y pues mataron matar un zombi dijo un zombi para que me de mil pesitos dijo mil pesos porque eso es lo que metes en el banco es lo único que te acepta mil pesos pero parece que el compadron salía de ahí arriba ay dios santo pues ave maría nunca sale dos horas después a ver dónde viene ahí viene caramba apúntele bien apúrate hermano apúrate 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 a ver tengo mil pesos a ver si se puede meter sí sí literalmente sí se puede gente ahí está ya metí mil pesitos sí sí se puede meter dinero cosa que yo no sabía en local así que sí se puede meter dinero aunque no estés conectado a internet puedes meter también dinero en modo en modo local sólo que pues yo no tengo dinero como no como no yo pensé que no se podía no tengo dinero pero ya metí ya metí mil pesitos ahí bueno se puede bueno mil pesos metí ahí así que pues vamos a ver si matamos unos cuantos zombies para ver qué pedo porque parece que si se puede meter dinero en modo local yo no sabía nunca lo había intentado hasta hoy que lo intento no sé si no no sé si no si no no sé si no si ahora ya saqué el dinero el mismo dinero que metí lo pude sacar así que Si se puede meter dinero Se puede meter dinero jugando en modo local Así que pues, ya comienzo hecho Al menos ya me aclaré ese puntito Bueno, ni modo Ya aclaramos este punto Y pues, nada Espero que les haya gustado el video, loco Nos vemos en la próxima, adiós